¡Hola a todos, a todas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de las fragancias de Sahira. Yo soy Sahira, si aún no me has visto o si es primera vez, te doy la bienvenida a este canal. Muchas, muchas gracias por compartir estos minutitos nuevamente, junto después de mucho tiempo que no subo, casi un mes que no subo contenido a este canal, ya que he tenido muchas cosas que hacer. De partida estuve enferma, toda mi familia se enfermó, pero gracias a Dios no fue COVID, solo fue faringitis, amidalitis, laringitis y cosas así, itis. Después trabajo, mucho trabajo, muchas pasarrabias, pero también cosas interesantes como teatro, danza, banda, que es todo lo que me gusta, así que al fin puedo estar con ustedes una vez más. Así que espero que estén súper bien ustedes, sus seres queridos, pasándola bien, disfrutando el último mes del año. Ya llegó diciembre, ya viene la Navidad, así que disfruten de lo que queda de este año, porque el otro seguro va a ser mucho mejor. Y pensando en Navidad, hemos traído este nuevo colaborativo, vengo con dos personitas preciosas, siempre colaboramos juntas, siempre me dicen que sí a mis ideas locas y estoy muy contenta por eso. Hace rato quería hacer algo que tuviese que ver con botellitas bonitas y cosas, así que aquí se ha concretado. Pero antes de contarles el nombre del colaborativo y con quién vengo realmente, quiero agradecer mucho tu apoyo, a pesar de no haber subido contenido, tanto aquí como en Instagram, en las fragancias de esa gira. Allá hay mucho que ver, te invito a que vayas y te des una vueltica y me sigas por allá, si aún no lo haces. Agradezco mucho tu apoyo, tu cariño, que te suscribas, que me hayas dado la campanita, que me dejes tus comentarios, que me dejes tus likes, que compartas el contenido, de verdad, muchas gracias. Y si tú vienes de cara de las chicas o eres primera vez, te invito a que lo hagas. A que te suscribas, a que le dejas la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que vamos a ir subiendo. Me dejes tus likes, me dejes tus comentarios, siempre los leo y los respondo. Y compartas el contenido con quien necesite fragancias en su vida y anda buscando algún regalito para esa persona especial, para amigo secreto, para lo que sea, para esta Navidad. Y qué mejor, con un empaque, un envase o una botellita hermosísima. Y un contenido mucho mejor. Bien, dicho eso, pues les digo que si me veo muy roja en su pantalla es porque no estoy usando base de maquillaje, más que maquillaje los labios, los ojos, un poquito de polvo y un poquito de iluminador. Pues al fin estoy mejor de las rosas y de las alergias y no quiero empeorar y que mi piel se ponga horrible. Y por ese motivo, pues no estoy usando mucha base que digamos estos días. Bien, el colaborativo de hoy se llama Perfume y sus botellas llamativas ideales para Navidad. Y vengo en colaboración con dos bellas chicas que siempre dicen que sí, siempre colaboramos juntas. Es un gran placer. Ellas son Simply Noelia, la bella Noelia, con un canal que hay mucho que ver. Vayan a su canal, labiales, maquillaje, cuidado de cabello, de rostro, perfumes. Mucho que ver con Noelia, así que date una vueltica si aún no la visitas y suscríbete. Y por supuesto con la bella Annie de España, de su canal Bellas y Perfumadas Anne. También hay mucho que ver, muchas fragancias deliciosas con Anne y mucho que reír. Ella es muy graciosa, vayan a verlo. Aquí abajito voy a dejar los links a su videíto para que vayan y le dejen su cariño y se suscriban. Muchas gracias chicas por este nuevo videíto juntas. Bien, traigo muchas botellitas. Voy a tratar de hacerlo rapidito. Les voy a comentar un poquito de cada perfume. Ya muchas tienen reseñas en el canal, se las va a dejar arriba o al final para que las vayan a ver y sepan más de la fragancia. Pues realmente tengo muchas fragancias y botellitas que me gustan. Yo colecciono botellitas cuando ya están vacías, las que son más llamativas para mí. Realmente no me gustan las botellas minimalistas o cortes simples o cortes elegantes. No, a mí me gustan las botellitas con algún motivo, con algún diseño interesante. Tengo muchísimas más de las que les voy a mostrar, pero siento que estas son las más bonitas. Eso, dicho esto. Y por supuesto cada fragancia de las que les voy a mostrar, además de ser una botella linda, es un aroma delicioso con un totecito dulcito por ahí, que es la tónica de este canal. Empezamos con las primeras dos porque son hermanitas y son de Katy Perry. Ya están por acá, denme en un segundo que las dejé súper lejos. Y tú si amas los gatos, estas fragancias son para ti. O para regalar a esa personita que ame los gatos, miau, y prr, de Katy Perry. Estos Eau de Parfum son para ti o para que les regales a esa personita en esta Navidad. Son hermosas, hermosas botellitas, estos gatitos. Y además, estos son los de 100 ml, si mal no recuerdo. Y son aromas deliciosos. Miau es del 2011 y es un floral frutal. Con esa vainilladito, con un toquecito talcado, dulce, delicado, femenino, cálido. Más para primavera, para otoño. Un aroma que le puedes regalar a tu sobrinita, a tu hermana, a tu primita. O a alguien como yo, que no es una niñita y le encantan esos aromas dulcitos y delicados. No muy intensos, pero que sí están presentes. Además, este aroma contiene pera, naranja tangerina, jazmillo, de los valles, vainilla, ámbar. Y es una de mis botellas favoritas. Creo que tengo tres botellas de estos aromas, las que estoy usando. Y dos guardadas, porque jamás las botaría. Porque amo los gatitos y tienen hasta la colita. Son realmente hermosos, hermosos. Y Pearl es del 2010. Es un floral frutal, afrutadito, fresco, con toque floral, con coco. Es un aroma mucho más liviano, más para primavera, para verano, para calorcito. Contiene manzana roja, durazno, bambú, jazmín, vainilla, orquídea, coco. Y me traen hermosos recuerdos porque de verdad las usé desde el momento en que salieron ambos aromas. Hace muchos años. ¡Qué delicia! Si quieres regalar algo hermoso y que estén ahí decorando la habitación de alguna personita que ame los gatos. Y Meow de Katy Perry son para regalar esta Navidad. Y las botellas son hermosas. ¡No las puedo botar! ¡Me encantan! ¡Amo los gatos! La siguiente también es de Katy Perry. Y me gusta también por su botella. Amo las botellas así, especiales. Y es Killer Queen Katy Perry. Esta fragancia es del 2013. Es floral frutal, avainilladito, cálido, especiado, con unos toquecitos por ahí interesantes. Dicen que se... Este es un floral frutal gourmand, dije, ¿cierto? Es que me equivoco con tantas notas hacia abajo de tantos perfumes. Este aroma, dicen que se parece mucho a algo de Victorian Rove. Creo que es a Flower Bomb. Es delicioso. Me gusta muchísimo. Dulcito, con toques amaderaditos, frutales. Es pachulosa. Es cálida. Especiada. Contiene frutas del bosque. Ciruelas. Frangipangi, jazmín, zambac, traliné, pachulí. Bien pachulosita, pero interesante. Este aroma es más para otoño, para invierno, para el día, en otoño de noche, una primavera de noche también. Un poco más fresca. Y puede ser el perfecto regalo para esa personita que le gustan los aromas así dulcitos, interesantes. No es muy empalagosa. No tiene gran estela. Pero sí tiene presencia. Y son, lo mejor, económicas. Estas tres son bastante económicas. Aunque aquí en Chile están un poquito caras hoy en día. Antes estaban a $15,000 pesos. Podías encontrarlos. Hoy en día están por $20,000, por $25,000. Ha subido bastante el precio de los fragancias aquí en Chile. Pero siguen siendo una muy buena alternativa. Esta botella es demasiado hermosa. Un diamante. Es muy, muy linda. Me encanta. Aunque debes colocarla así. Pero es hermosa, hermosa. Killer Queen de Katy Perry. Una más de mis bellas y bellas botellitas. Bien. Seguimos. Todo lo dejo. Por acá, por acá, por acá. Porque tengo tantas. Por todas partes. La siguiente son de Lolita Lempica. Tengo dos. Me gustaría tener muchas más. Sus botellas son hermosas. Más las versiones antiguas que las modernas. Pero las modernas igual son lindas. Y los aromas son un poco más suaves y más llevaderos que los anteriores. Cosa que no me gusta mucho. A mí me gustan intensos. Y estoy hablando de estas dos hermosuras. Una, por supuesto, es la clásica Lolita de Lolita Lempica. Esta botella me cautivó desde que prácticamente salió. Desde que era una niña yo quería este perfume solo por su botella. Y llegó. Fue un regalo de mi novio. Tengo por ahí el repuesto. A pesar que está descontinuado. La nueva es una botella con otros cortes. Creo que no es tan linda como esta. Y su aroma es más llevadero, más ligero. No es intenso como este. Para mí esta es una joya. Una maravilla de botella. La amo. La amo. Es de 1997. Floral Frutal Gourmand. Especial, suavecito. Por ahí. Pero las especies se sienten. Pero no tan intensas en algunas pieles. En mi pie se siente bastante. Y por eso me encanta. Dulce, atalcada, vainillada. Tiene anís, tiene violeta, regalís, benjulis, sándalo, hiedra. Ay, Dios. Es todo lo que me gusta. Iris, galiné, vainilla. Ay, jabatonca. Un toque de vetiver. Es un aroma. Si puedes encontrar este aroma. Y hay alguien que le encantan los aromas fuertes, diferentes, intensos, profundos, seductores. Y con una hermosa botella, como esta manzanita prohibida. Pero dicen que es manzanita, pero tiene más, más. Parecen más, por lo que yo por ahí investigué. Era más que una manzana, era como un zapallito. Como un zapallo, digo. Pero entre zapallo y manzana siempre ahí está el dilema. Como el zapallito, la calabaza, que se transforma en el carruaje de la princesa. Pero me encanta, ya sea manzana o zapallito o calabaza. Es una, yo creo que es mi botella favorita junto con la de los gatitos porque amo los gatitos. Pero en botella, esta es la botella más linda que tengo. Ay, yo la amo. Y tiene una fijación y una estela bárbara. Bárbara. Así que es un excelente regalo para Navidad. Y la segunda es esta belleza que tengo este año. Que la quería, la quería hasta que llegó, me la regaló mi novio. Y es Lolita Lan. Ay, miren qué bella botella, Dios. Este sí es un zapallo. Una calabaza. Y con una tapita tan mágica, tan etérea. Con un ciervo al lado, florcitas. Es un mundo de ensueño como es Lolita, de verdad. Miren qué bonito lo tomo. Y la botella es una calabaza. Y el aroma, Dios, este aroma sí es intenso. Es un aroma muy cálido, muy con toques dulces, especiados. Van evolucionando perfectamente en mi piel. Es una maravilla de aroma. Yo la adoro. Tiene una reseña en el canal, se lo dejará acá arribita. Y perfecta para un regalo para esa personita especial que le gustan los aromas dulces. Pues Lolita Lan es un floral frutal, aveñadito, cálido, especiado, dulce. Es un aroma muy, muy especial, por lo menos en mi piel. Con toques aparcados. Pero muy sutiles al final. Casi nada, casi nada, casi nada. Tiene un toquecito como licoroso, sutil la salida. Es muy especial este aroma. Contiene Bellini o Bellini, que es un trago, un cóctel de durazno. Naranja, pomelo, pimienta, durazno blanco. Ciruela, jazmín, vainilla, regaliz, benjuice, sándalo. Es una delicia. De verdad, una delicia. Y es el perfecto regalito para esa personita. Para que tengan su tocador algo etéreo, algo mágico. Y con un aroma delicioso, maravilloso. Si a esa persona le gustan dulcitos y una botella linda, Lolita Lan es el regalo perfecto. Ay, si yo la amo. Me encanta. Me estoy dando cuenta que estoy confundiendo algunos aromas. Pero creo que no lo he hecho. De igual forma, si tengo algún error en una nota, es porque tengo todos anotados. Y notas, muchas notas y todo eso. Me disculpo de antemano. Pero creo que no. Creo que lo he hecho bastante bien. Bien. La segunda, la siguiente ya es fragancia. Porque tengo muchas botellas que mostrarles. Así que voy rapidito. La siguiente es una que yo la compré solo por la botella. La busqué, la busqué, la busqué. Está difícil de encontrar. Es de Van Cleef & Harpels. Y es Ferry. También tiene reseña en el canal. La hice hace años. La voy a dejar acá arribita o al final. Y esta hermosa botella. También etérea, mágica, azul, faceteada, ladita que tiene ahí. En una flor, esta tapita. Es una excelente obra para mí. En cuanto a aroma, en cuanto a presentación. Si la puedes encontrar, porque está difícil. Por lo menos aquí en Chile es muy difícil. Hay otras versiones. Este es el olor de perfume. Esta es el olor de toalette. Hay una rojita que es jubí. Hay otras opciones. Si encuentras alguna, vale la pena. La botella es hermosa y el aroma es delicioso. En este caso, esta es de 2008. Es un floral frutal. Es atalcadita, dulcita, sofisticada. De un toque de elegancia. Pero a la vez jovialidad también. Sofisticado, cálido. Contiene violeta, las roselas negras. Y las siento bastante. Las fallas rojas. Rosa de Bulgaria, jazmín egipcio, betiber. Es un aroma que yo lo... Realmente es como unos caramelitos de violeta con frambuesa. O sea, con mora. Ay, no sé. Me recuerda a esos caramelos antiguos. Aquí existían en Chile las pastillas pololeo, le decía. Los chilenos me entenderán. A eso huele. A esos caramelos de violeta, dulcitos. Ay, es tan especial este aroma. Y es una botella hermosa. Que puede quedar perfectamente bien en el tocador de cualquiera persona. Pero yo creo que más para jovencitas. O de unos 20 o adelante, tal vez. 25. Aunque las fragancias, siempre les he dicho, para mí no tienen edad. Simplemente hay que gustarte el aroma. Pero como estamos hablando en un regalo. Pues perfectamente puede quedar bien en esas edades. Y es una hermosa botella para estar en el tocador. O en tu sala. O en tu dormitorio. Para que se luzca. Y además con un excelente aroma. Y tiene muy buena fijación. Todas las que tienen reseñas se las dejarán acá arribita. Para que la revisen mejor. Y si son el regalo ideal para su persona querida. Pues ustedes ahí pueden confirmar. Si es así con las reseñas. ¿Ok? Este es Feri de Van Cleef & Arbos. Au, Adita. Casi me rompiste los anteojos. Y la siguiente. También la compré solo por la botella. Y porque no tenía nada de esta marca. Es muy costosa aquí en Chile. Muy, muy, muy costosa. Pero esta estaba en oferta. No es mi aroma favorito. Es un toque bastante vintage. Bastante noventero. No así Lolita. Que Lolita también es noventera. Son de la misma... Creo que del mismo tiempo. Del 97. Pero este es un aroma que traspasa, yo creo, décadas. Y se puede perfectamente sentir a tiempo actual. A pesar de ser el 97. En cambio este. Es un aroma un poco más vintage. Un poco más maduro. Y estoy hablando de Wish de Chopard. Que hermosa botella. Diamante. Ay, que linda botella. Lo compré solo por eso. Me costó muy económico aquí en Chile. Está entre los 25 y 30 mil pesos. Es de 90 ml. Si mal no recuerdo. Y es un Eau de Paffum. Y es un aroma vintage. Pero interesante. Interesante. Para regalar a esa presenta especial. Una botella hermosa. Una botella hermosa para el tocador. Para cualquier lugar. Y pues perfectamente. Puede regalar a tu madre. A una abuelita. O una persona de cualquier edad que le guste este aroma un poquito más vintage. Es afrutado. Adalcado. Con un toquecito dulce. Es un ámbar vainilla del 97. Como les comenté. Contiene Grosel Espinosa. Palo de rosa de Brasil. Yuzu. Madre selva. Miel. Orquídea. Violeta. Ousmanto. Heliotropo. Caramelo. Vainilla. Batchulí. Tiene muchísimas notas. Es un aroma. Con porte. Con elegancia. Con seducción. Pero un toque dulce al final. En el fondo. Es más dulcecito. Y creo que es un excelente regalo. Y es una botella preciosa. Tiene gracia en el canal. Se la dejo acá arriba. O al final. Ah. Eso. Voy a dar vuelta a mis notas. Porque como les dije. Estoy aquí con una ayuda memoria. Para notas y ese tipo de cosas. Voy con unos aromas más económicos también. Juveniles. Son de Toilette. Y creo que son hermosos. Me faltan dos para completar. Como la colección. Y son de Benetton. Y son las chicas de Sisterland. Tengo la rosadita. Y la rojita. Son hermosas. A mí me encantan las botellas. Con esta moñito. Son chicas lindas. Con un moñito. De diferentes colores de cabello. Creo que son lindas. A la verde. Y la azul. Que es la última. Me gustaría conseguir estas dos. Son aromas realmente. Relativamente económicos. Y les puedes regalar. A una jovencita. O a alguien de cualquier edad. Que le gusten estos aromas. La rosadita. Tiene recién en el canal. Se va a dejar acá arriba. Revivita. Es de Sisterland. Pink Raspberry. Del año 2021. Es un floral. Es un tanto frutadito. Floralcito. Limpio. Fresco. Un poco romántico. Con unas notas por ahí. Que me encantan. De frambuesa. De grosela roja. De frambuesa de naranjo. Del mistre. De sándalo. Un aroma limpio. Tiene buena fijación. Pero no es un aroma que te va a empalagar. Ni molestar. Y la rojita. Que se llama Red Rose. Perdón. Es que el ventilador me está levantando la hojita. Porque tengo muchísimo calor. Casi llega el verano aquí. Y nos estamos asando. Y este aroma también de mi 21. Es un floral frutal. Tiene toquecitos atalcados. Dulces. De ámbar. De rosas. Contiene durazno. Pomelo. Iris. Rosa. Praline y ámbar. Dicen que se parece muchísimo a la Bia Belle. Y sí. Tiene por ahí. Es como la hermanita más delicada. Más llevadera. Más. Más livianita. De la Bia Belle. Así que si a alguien le gusta ese aroma. Este sería como el uso diario. Que podías darle. Podías usar perfectamente. En reemplazo de esa. Dejar la Bia Belle para la noche. O para el invierno. Y este es más para primavera. Otoño. Noches frescas de verano. Igual esta también es para clima cálido. La rosadita. La Pink Raspberry. Tienen buena fijación en la piel. No son tan avasalladoras. Ni nada. Pero valen la pena. Son aromas deliciosos. Que me encantan. Estas nenas. De la Sister Light. De Bnet. Bien. La siguiente. Es una. Que tengo. Que la compré también. Por botellita. Y es de la línea Bibi. En este caso es Bibi Starlet. Este hermoso corazón. Bello. Precioso. Me encanta. De verdad. Hay muchos otros diseños. De distintos colores. Distintos aromas. Este tiene recién en el canal. Salve o al final. El año 2017. Floral frutal. Un delicado. Limpio. Atalicado. Floralito. Dulce. Contiene frambuesa. Notas forales. Notas atalcadas. Y notas amaderadas. Es limpio. Es como un talco de bebé. Frutal. Es una delicia. Es una delicia. Y es una botellita hermosa. Este corazoncito. Y me encanta. Este Bibi Starlet. Un lindo dije. Me encanta. Me encanta. Y son relativamente también económicas. Aquí en mi país. La siguiente es. Que también tiene la señal en el canal. Y es. De Diesel. Es Loverdose. Que hermoso. Corazón flechado. Faceteado. Ay. Porque creen que me encanta. Yo lo adoro. Hay otros colores también. Otros aromas. Rosado. Negro. Si mal no recuerdo. Pero este me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque es un ámbar. Vainilla. Especiado. Suave. Vainillado. Atalcado. Y dulce. Contiene anís estrellado. Que yo lo amo. Mandarina. El regaliz que amo. Jazmín. Vainilla. Ámbar. Notas amaderadas. Entre otras. Y tiene una excelente fijación. Por lo menos en mi piel. Aunque ahora está un poquito más livianito. Como lo conocí. Por allá. En esos años. En el 2011. Cuando lo tuve por primera vez. Es una botella muy muy linda. Este son 30 ml. Es un corazoncito muy mono. Para decorar cualquier lugar. Y un lindo regalo para esta navidad. Sexy. Dulce. Interesante. Nótico. Revisen las reseñas. Para que tengan más información de ellos. Y vean si es ideal para regalar a esa personita especial. La siguiente también tiene la reseña en el canal. Y es una botella muy mona. Que me encanta. Y es de Maud Bussin. Y es Mademoiselle Twist. También tiene la reseñita. Este año. Esta fragancia del 2019. Es un flor frutal gourmand. Se asemeja un poco. Sí. Va por esa línea. Por esa idea. Al. A Poisson Girl. Au de Parfum de Dior. Ay. Qué delicia. Qué dulzura. Ay. Es un gourmand. Es avainillado. Dulce. Frutal. Atalcado. Cálido y especiado. Contiene mandarina. Pimienta. Rossellero negro. Praline. Jazmín. Vainilla. Almizcle. Y tiene una excelente fijación en piel. Para clima frío. Mira qué hermoso. Decorando. Una. Un lugar. En tu habitación. Es demasiado lindo. Demasiado lindo. A mí. Me encanta. Este. Más. Nosotros. El Swiss. Además. Tenemos. Un aroma. Que también tiene reseña en el canal. Se los dejo acá arribita. Y es de Salvador Dalí. Y es Dalísime. Qué linda botella. Una obra de arte. Tiene reseña. Se las dejo acá arribita. Les vuelvo a repetir. Es del año 94. Es un floral frutal. Con un toquecito vintage. Más duro. Pero dulzón. Con un toque empolvadito. Vainalladito. Balsámico. Con tira melocotón. Chabacano. Ciruela. Zempasúchil. Jazmín. Rosa. Vainilla. Ámbar. Lichia. Batonca. Y ya me quedan dos opciones. Cambio la luz. Porque tengo un pequeño problemilla con el aro de luz. Con mi teléfono. Estoy con el teléfono de mi novio. Así que si cambio la imagen. Es porque es el de él. Para terminar el videito. Y bueno. Voy con la última. Casi última fragancia. Y es de Mary Jacobs. Es Daisy Love Also Sweet. La he nombrado bastante en el canal. Es un aroma delicioso. Una botella deliciosa. Bellísima. Es una hermosa florcita. Una margarita. Muy linda. Todas las botellas de Mary Jacobs. Son de este estilo. Muy bonitas. Llamativas. Quiero otras. O otros aromas. Este lo compré a ciegas. O lo pedí. Me lo trajo mi novio. De regalo para Navidad. Del 2019. El año mismo que salió. Es un floral frutal. Delicioso. Dulce. Limpio. Fresco. Afrutado. Ligero. Avainillado. Y un pelín atalicado en el fondo. Contiene frambuesa. Sarsamora. Omora. Bergamota. Margarita. Jazmín. Azúcar. Y de blanco. Maderas. Es un aroma lindo. Jovial. Pero sofisticado. Chic. Y súper llevadero para el calor. Y tiene un toque tan lindo. Tan romántico. Tan femenino. Y una botella tan tan preciosa. Que vale realmente la pena. Es una belleza. Este Daisy Love. De Marc Jacobs. Para esa personita especial. Yo creo que va a quedar fascinada. Si le gustan los aromas así dulcitos y ligeros. Es bellísima. Y la siguiente. Estaba pensando en no sacarla. Pero creo que. Es una linda botella. Y a pesar de ser un flanker. Que cuesta muchísimo conseguir. De Angel. En este caso. De Terry Mugler. Porque es del año 2013. Cuando era Terry Mugler. Y no Mugler. Y por eso es un tesoro que cuido. Y es una de las más costosas. Que mi novio me regaló en esos años. Yo pedía algo. Pedía a Angel. Pero me trajo esta. Que es Angel Aquashic. Del año 2013. Hay una versión 2012. Esta era 2013. La saco. Porque es una botella hermosa. Amo esta estrellita. Y pues. Hay muchos flankers de Angel. De colores hermosos. Las botellas. Con colores. Con aromas más frutales. Con aromas más llevaderos. Tal vez. Que en sí. El Angel. Así que. Cualquier estrella bonita. Puede ser un excelente regalo. Y una hermosa decoración. Para tu pieza. Para tu tocador. Es hermoso. Y es. Lo cuido mucho. Me queda poquito. Es una reliquia. De verdad. Que es una reliquia. Es un floral frutal gourmand. Pero con el toque pachuloso. De Angel. Afrutadito. Con un agua de rosa. Notorio. En mi piel. Fresco. Más avainilladito. Más llevadero. Caído especiado. Con un toquecito de roso. Por ese pachulín. Tenso. Pero. Es como más para tardes. Frescas. De primavera. De verano. De otoño. Noches. Te da un toque sofisticado. Toque chic. Porque el fondo también es dulcito. Aquí hay flor de frambuesa. Manzana verde. En su salida. Hay agua de rosas en el corazón. Que es bastante notorio. Y pachulí y vainilla. En el fondo. Entre otras notas. Esta es mi reliquia. Nunca lo he sacado en el canal. Porque es algo descontinuado. Y no le he hecho tampoco reseña. Porque quizás es muy difícil de conseguir. Y creo que así lo es. Ven. Esta es la botellita. La cajita. Perdón. Es uno de toilette. Y es una de mis reliquias. Que cuido muchísimo. Este Angel Aqua Chic. De Thierry Mugler. De verdad. Es una delicia. Y las botellas de Mugler. Todas son hermosas. Para coleccionar. Bien. Estas han sido todas. Mis botellas más lindas. Tengo más. Tengo de Shakira. Que me encanta. La línea rock. Que me encanta el Dreams. Me gusta mucho el Dance. Tengo otras botellitas. Que son muy lindas. Como los labiales. De Cacharel. Y otras tantas más. Que llaman mucho la atención. Pero si no. Y así un video eterno. Porque como me gustan. Este tipo de botellas. Es lo que más tengo. Con botellas así. Diferentes. Así que. Eso. Esto fue el colaborativo. De perfumes. Y sus botellas llamativas. Llamativas. Ideales para Navidad. En conjunto con Bella Noelia. De su canal Simple Noelia. Y Ana. Ani. De Bellas y Perfumadas Anne. Muchas gracias. Acá abajo están los links. Para que nos vayan a ver. Sus videitos. No se olviden. Dejarle su cariñito. Suscribirse. Y a todos ustedes. Si les gustó el contenido del canal. Te invito. A que te suscribas. Criarles a la campanita. No te olvides. Déjame tus comentarios. Déjame tus likes. Sígueme en Instagram. Y por supuesto. Comparte el contenido. Con quien necesite. Saber. Que botella linda. Puede regalarle. A esa persona especial. O que aroma. Le puede gustar. Eso. Cuídense un montón. Y les dejo a las mejores. Vivir a este lado del mundo. De la ciudad de mitos y leyendas. Un besote para todos. Para todas. Para todes. Cuídense. Bye bye. Basta. Basta. Basta.